¡Ya, Tozuka! Lucas se levanta en la mañana a tomar un baño de sol Y cuando se asoma por la ventana le canta al cielo su canción Buenos días pajaritos, buenos días luz Quiero hoy con alegría desearles un buen día Que se expanda con el viento mi gran emoción Que viajen mis pensamientos volando hasta Japón Lucas se prepara en la mañana para descubrir nuevos secretos Que los animales tienen corazón y las plantas tienen sentimientos Buenos días arbolitos, buenos días luz Quiero hoy con alegría desearles un buen día Que se expanda con el viento mi gran emoción Que viajen mis pensamientos con esta canción Con besitos de naranja, abrazos de manzana y cosquillas de melón Lucas se prepara todas las mañanas un rico salpicón Buenos días amiguitos, buenos días luz Quiero hoy con alegría desearles un buen día Quiero hoy con alegría desearles un buen día Que se expanda con el viento mi gran emoción Que lleguen mis pensamientos a tu corazón Buenos días amiguitos, buenos días luz Buenos días amiguitos, buenos días luz Quiero hoy con alegría desearles un buen día Que se expanda con el viento mi gran emoción Que lleguen mis pensamientos a tu corazón ¿Qué es el chelero? La chelero